Música 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 Oh, eres mi tesoro, es mi amor, mi madre. Amado que vos amé, que vos te puedo cantar de él. Amado que vos amé, que vos te puedo cantar de él. Ocho y todo a ti antes que me lo quiero aprender. Amado que vos amé, que vos te puedo cantar de él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.